Scarlett nos trae corriendo venimos a cuánto? a ver dice 5 millas por hora hace rato me traías a 8 y no me puedes mentir porque el carro lo dice casi me traí corriendo stop daddy mira ya vas a 3 recio y ya vas a 6 ahí ¿cómo vas Scarlett? Scarlett 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 ¿cómo vas? ¿bien? ¿sí? ¿te gusta tu rato? Scarlett 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 hey ibas a tocar ¿cómo Scarlett? oh wow ¡Wow! Ya vamos llegando a casa. ¿Tú buenas que chau? Es que aquí siempre la bajo. ¿Tú buenas que chau? ¿Tú buenas? ¿Tú buenas? Buenas. Eso es bueno. Es un buen ejercicio para ti. No mires la luz, ¿ok? No mires la luz. Oh, perdón, ¿le hablo la puerta, señorita? Ok. Ok. Muy bien. El cinturón, acuérdate. Acuérdate. Acuérdate del cinturón. 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 Ok. Vamos, Scarlett. Y tú no vas a tener luz, ponla ahí. ¡Vamos, Scarlett! No, pues yo aquí, un callejero. ¡Voy, Scarlett! ¡Voy, jim, 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 jim! Lo que quería ver jugando con la lámpara es lo que quiere, mírenla. Camina Scarlett, mande